Nos encontramos con Rende Ramírez, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Cenecit. Con él dialogaremos en los próximos minutos sobre los cambios trascendentales que está viviendo la educación superior en nuestro país. Secretario, en los últimos días fuimos testigos de un proceso histórico en el país, la primera evaluación a bachilleres para su ingreso a la universidad. ¿Qué se espera de este proceso? A más de sacar profesionales de excelente calidad, estudiantes de excelente calidad, ¿qué se espera de este proceso? Bueno, muchas gracias por la invitación. Este proceso es un proceso inédito en el Ecuador, como bien se señaló desde el primer examen nacional para admitir a las universidades de la educación superior, que tiene dos componentes. Un componente tiene que ver con el tema meritocrático, que la gente que ingresa a las universidades sean personas con mayores aptitudes. Pero un segundo momento importante es el tema de que se igualen oportunidades a los ecuatorianos. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, existen problemas a nivel de las desigualdades en los colegios y frente a eso nosotros no podemos seguir con un tema que perjudica a los estratos más pobres. Lo que nosotros hemos demostrado es que los pobres, en el caso del Ecuador, no es que tengan menos aptitudes o capacidades, es que lo que no han tenido son oportunidades. Entonces, con este proceso que se rindió el día 19 del presente mes, 104 mil personas buscamos que se dé un proceso transparente, un proceso meritocrático y un proceso democratizador en el acceso a las universidades. Nosotros creemos que este proceso lo que está haciendo es transparentando algo que ya venía pasando y que realmente no se tenía información. Pero también tiene otra cuestión que es importante, que es hacer un diagnóstico a través de la información de aquellos colegios que se encuentran más rezagados y en función de ese rezago, hacer política pública para que se dé una convergencia hacia los colegios que mejor niveles tienen. Entonces, es un proceso que también va a permitir, en ese sentido, mejorar los niveles inferiores a la educación superior para que podamos hacer algo que es el cambio estructural de todo el sistema educativo. 213 bachilleres fueron los mejores puntuados. Ellos van a poder estudiar en las mejores universidades del mundo, integrarán al grupo de alto rendimiento. Detállenos este proceso y este nuevo aporte del gobierno nacional hacia una educación de excelente calidad. Bueno, nosotros tenemos un programa y una política pública que se llama el Casa Talentos, que lo que busca es identificar a aquellos ecuatorianos que tienen las mayores aptitudes y buscar que se inserten en las mejores universidades a nivel mundial. Y frente a eso, nosotros hemos hecho esta política pública de 104 mil personas ver quienes sacaron más de 945 puntos sobre mil, que realmente es altísimo, es menos del 1%. Y toda persona que saque más de este puntaje tiene la posibilidad de ser parte del grupo de alto rendimiento. Y este grupo de alto rendimiento lo que busca es formar, capacitar a través de procesos rigurosos. Seis meses aquí en el Ecuador y seis meses en el país en donde la persona quiere irse en términos de para que se dé una inserción en la cultura de la universidad que quieren ser admitidos. Y en ese proceso vamos nosotros orientando, formando, haciendo exámenes para que puedan ingresar a las 50 mejores universidades a nivel mundial. Es parte de un proceso, lo mismo haremos, y esto quizás es una cuestión de una política pública que también creemos es importante para los mejores estudiantes de las universidades categoría A y B que ya han terminado su carrera. ¿Para qué? Para que vayan no únicamente al tercer nivel, en este caso que son los chicos que han dado el examen para ingresar a la universidad, sino también para que vayan a hacer sus maestrías y doctorados como parte de la política de cazatalentos. Nosotros sabemos que lo que falta aquí en el país es construir esa masa crítica, esa masa crítica que te permita pasar a algo que lo señalamos cuando construíamos del Plan Nacional para el Buen Vivir, que es pasar de un modelo primario exportador hacia un modelo terciario de servicios de conocimiento, pasar de la manufactura a la mentefactura y eso no lo podemos hacer si es que no tenemos esa masa crítica. La política pública y quizás, a mi modo de ver, la inversión más importante que estamos haciendo en el Ecuador es construir esta masa crítica. Y para eso el tema de estos incentivos que estamos dando para el grupo de alto rendimiento y la política de becas que tenemos para que se vayan los ecuatorianos a las mejores universidades del mundo. Estudiar en el exterior, ¿qué otros incentivos comprende este grupo de alto rendimiento? Bueno, el incentivo es enorme, ¿no? O sea, que se le pague toda una carrera en el exterior, que se le haga toda una nivelación porque no tienen que pagar un centavo este grupo de alto rendimiento. Que puedan viajar al país de supuestamente donde van a ser admitidos, que potencialmente van a ser admitidos, que vengan con un idioma, porque en seis meses se les dará también una nivelación muy fuerte con el idioma que hemos visto que es una de las trabas, una de las barreras para ingresar a la universidad. Las primeras, los primeros puntuados también recibirán un salario mínimo vital para que realmente se dediquen solo a estudiar. Y todo estudiante, obviamente, que ya ingrese a la universidad en el país, Estados Unidos, Europa, Asia, recibirá a más de que se le pague la matrícula, una beca, una ayuda económica, para que pueda vivir tranquilamente y pueda sacar, en este caso, su título profesional en esta universidad. Con el único requisito, que regrese acá el doble de tiempo para servir, en este caso, al país, a la nación. Algunos ciudadanos se preguntan si es que este tipo de becas es similar a las ELIES. En las ELIES el ciudadano tiene que devolver el aporte que le dio al gobierno. Esto acá es totalmente diferente. Completamente diferente. El uno es crédito educativo. El uno es la persona, el ciudadano pide y se le da un crédito con muchas facilidades en términos de pago, con bajas tasas de interés y con plazos bastante amplios. Pero, en cambio, esto no. Esto es una cuestión en la cual son becas completas. Es decir, el estudiante no tiene que pagar nada y no tiene que devolver nada. Lo que tiene que devolver es el intangible conocimiento al país. Y por eso el único requisito que ponemos nosotros es que regrese acá al Ecuador para que se inserte dentro de la sociedad, en las universidades, en el sector privado, en los institutos públicos de investigación y que todo lo que aprendió pueda, en este caso, transferir a la sociedad ecuatoriana. El aporte gubernamental hacia la excelencia académica no solo va destinado a estudiantes. Semanas atrás, la Cenecit otorgó becas a profesores para que vayan a universidades de los Estados Unidos y profundicen sus conocimientos. Detáñenos un poco más al respecto. Sí, efectivamente. Aquí generalmente se señala una crítica que, ah, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto en la educación superior? Y lo que hay que cambiar es la educación del bachillerato, de escuelas, colegios, que es verdad, pero aquí es un círculo vicioso a virtuoso. Al final de cuentas, uno puede tener lindos colegios, puede tener linda infraestructura, lindas bibliotecas, pero si no cambia el profesor, no cambia nada del sistema educativo. ¿Y dónde se forma el profesor? En la educación superior. Entonces, justamente nosotros lo que estamos haciendo es una política muy fuerte para que se reivindique el ser profesor, porque realmente ha sido un puesto, un trabajo bastante mal valorado socialmente. Frente a ello, lo que nosotros hemos puesto, a ver, aquí, para ser profesor, tienen que estar los mejores. Y solo en el área de salud y en el área de educación estamos poniendo un mínimo para que puedan ingresar a la universidad, que son 800 puntos. Todo profesor que pase un puntaje, este puntaje, va a recibir como incentivo un salario mínimo vital, siempre y cuando cumpla con un promedio alto, que es de 8.5, en ese sentido. ¿Para qué? Para que los profesores se dediquen exclusivamente a estudiar y tengan los incentivos para estudiar. Pero esto por el lado de la formación, pero ya existen otros profesores que ya están dando clases y que nosotros buscamos también que salgan al exterior a formarse en términos pedagógicos. Y otro punto que es fundamental, que es una de las grandes mentiras sociales, que es el tema del idioma. Muchos de la ciudadanía ha tenido en escuela y colegio 12 años de inglés y no llegan ni siquiera a los puntajes mínimos de un TOEFL. Entonces, frente a eso, también sacamos becas para profesores, para que puedan formarse a nivel internacional y que vengan con los certificados de suficiencia de inglés en cantidad. O sea, nosotros, una cantidad que necesitamos como país. Nosotros nos hemos puesto como meta 5.000, pero lamentablemente a veces el nivel es tan bajo que no podemos nosotros enviar a todos los que quisiéramos enviar. Entonces, lo que se dio semanas pasadas es también becas para el tema de la suficiencia de idioma. ¿Cómo avanza el plan de contingencia en las universidades que fueron cerradas por no tener una excelente calidad? Bueno, avanza de una manera de acuerdo a lo planificado. Yo creo que ha sido un éxito. Yo siempre he mencionado que este es el mayor salvataje social que hemos hecho. 38.000 personas que realmente hubiesen salido con un conocimiento que no servía para nada, ni para ellos, ni para la sociedad, realmente que puedan obtener un título en una universidad que está dentro del sistema. Se inscribieron prácticamente el 99% de lo que teníamos planificado que se iban a inscribir. Entonces, en ese sentido, es un éxito. En este momento estamos entregando los récords académicos que tienen que tener las seguridades respectivas para que no existan falsificaciones porque debemos siempre tener y recordar la historia. Con la Universidad Cooperativa de Colombia hubo mucha falsificación. Entonces, muchos estudiantes ya del último año van a ingresar ya a terminar su año para que puedan ya tener el título. Los otros en julio tendrán que dar el examen de ubicación y los otros grupos de estudiantes que van a entrar a primero ya rindieron el examen del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación. Entonces, está funcionando el plan de contingencia y la buena noticia es que los estudiantes van a obtener un título que vale la pena. Comenzamos esta entrevista hablando de temas positivos. Revolucionar la educación, sin duda, es un paso trascendental para el desarrollo del país. Finalizamos con uno similar. Yachay, la ciudad del conocimiento. ¿Cuál es su proyección y a quiénes va a acoger esta mega obra? Bueno, este en términos de proyecto de mediano y largo plazo es igualmente un proyecto que va a permitir articular ese cambio que necesita el país del aparato productivo. Justamente cuando hablaba pasar de una sociedad de la manufactura, la mentefactura, eso no se puede dar si es que nosotros no tenemos los científicos suficientes, la infraestructura suficiente, las carreras que se necesitan, la inversión que se necesita. Entonces, la ciudad del conocimiento también son muy buenas noticias. Está avanzando a una manera bastante vertiginosa, bastante rápida. Este año se creará la Universidad Yachay, que es parte de la ciudad del conocimiento. Acordémonos que la ciudad del conocimiento es un HAF, el primer HAF a nivel latinoamericano del conocimiento, en donde está una universidad, están los institutos públicos de investigación, están centros de investigación privados y se articula esta relación que tanto necesita el país, que es el tema de la construcción de un sistema nacional de innovación. y HAI es el corazón de este sistema nacional de innovación, pero que se articula a través de redes para construir redes de conocimiento con las universidades, con los institutos y relacionarnos de una manera inteligente con el resto del mundo, pero a través del conocimiento. Los TLCs es una forma de insertarse que realmente nos perjudicaría a nosotros mucho en términos de economía, pero lo que realmente nos va a beneficiar es que construyamos redes de articulación con los mejores centros de investigación y movilidad estudiantil de profesores y de científicos, que es lo que estamos haciendo en el Ecuador, como una manera diferente de insertarnos en el mundo. Agradecemos al Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, por este valioso tiempo otorgado. Bueno, una vez más, muchas gracias. Tenemos que ser conscientes de que el país está cambiando de una manera radical. Nosotros señalamos a principios de año que este año iba a ser el año de la educación, ciencia y tecnología y esas transformaciones lo estamos realizando gracias a todo el apoyo del pueblo ecuatoriano. Como suele señalar el Presidente de la República, sin una revolución educativa no existe revolución. Perfecto. Volvemos después del corte.